El presidente electo de Brasil, Fernando Collor de Melo, advirtió a la banca privada extranjera que las necesidades de crecimiento del Brasil condicionarán las futuras negociaciones en torno a su deuda externa de 114.813 millones de dólares. La posición del futuro mandatario, quien asumirá el cargo el 15 de marzo, fue transmitida al más alto representante del Comité Asesor de Bancos Acreadores de Brasil, William Rhodes, y a John Reed, presidente del Citibank. Los dos banqueros se reunieron el miércoles con Collor de Melo y, según informes autorizados, expresaron su preocupación por una actual suspensión en el pago de intereses a la banca comercial, a la que Brasil adeuda 73.849 millones de dólares. Gracias. 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 Gracias.